Ok, en este día quiero darle un par de recomendaciones a las personas que se dediquen a la construcción especialmente si son cementeros, concreteros, pomperos, finicheros y todo lo demás lo que les quiero compartir es algo muy importante para cada uno de los que nos dedicamos a la construcción y lo que les quiero compartir, espero que sea de ayuda para ustedes para que tomen esas precauciones y no terminen teniendo ciertos problemas con los dueños así de que en este momento voy a darles más información rapidito y es que si van a echar cemento sería bueno que si van a jalar mangueras en pisos terminados tengan mucho cuidado con las uniones que son de metal y no vayan a dañar el piso por ejemplo en esta área ya está terminado el piso en muchas áreas ya hay piso terminado entonces hay que tener mucho cuidado con las uniones que son de metal de que no rayen el piso y que no quiebren el piso también muy importante es que no manchar el piso entonces acá hay ciertas manchitas de cemento no hay problema, o sea eso se puede solucionar hay cierto poquito donde se marcó también es no hay problema o sea se puede resolver todos los detallitos pero lo más recomendable sería por ejemplo ahí vemos marcas ahí de la de donde fue toda la manguera corrida puesto que se estuvo echando cuatro yardas de cemento para estas bases que vamos a hacer un pario acá es lo que andamos ahorita trabajando aquí vemos cuatro bases que van en unos postes 8x8 y un tejabán bastante alto entonces quería compartirles esa recomendación que cuando vayan a correr pipas sobre pisos terminados envuelvan las uniones ya sea con trapo fuerte o ver cuál sería la solución para cuando resbale sobre los pisos no rayes verdad eso les recomiendo que tengan esos cuidados y así pues evitar problemas con los dueños o los contratistas o con los que estén encargados en este momento pues aquí andamos trabajando día sábado y pues este vamos aquí a hacer unos detalles este día para luego poder proseguir al siguiente paso sobre este proyecto bueno ha sido un gusto un placer poderles compartir en este nuevo vídeo espero que sea de ayuda no olvidarse suscribir si aún no lo han hecho seguirme en las demás redes sociales y nos veremos en el próximo vídeo un saludo